Bien, luego nos dicen que Carlos necesita pintar un muro de forma rectangular con una superficie de 216 metros cuadrados. Él no conoce las dimensiones, sólo sabe que la altura y la base están relacionadas 2 a 3 respectivamente. ¿Cuáles serán las dimensiones? En este caso estamos trabajando con proporciones, con una relación y es un ejercicio bastante interesante porque ya es un ejercicio de aplicación. Vamos a verlo, vamos a anotar entonces nuestros datos. Nos están diciendo que la superficie de esa pared, de ese muro, en este caso el área, es igual a 216 metros cuadrados. Bien, él no conoce cuáles son las dimensiones y no sabe cuánto vale la base ni cuánto vale la altura, pero sabe que están relacionadas 2 a 3. Cuando tenemos esto, chicos, sencillo, ¿no? Te hablan de primero la altura y después la base. Entonces escribes la altura y después escribes la base. Y te dice que están relacionadas 2 a 3 respectivamente. Es decir, la altura es 2K y la base es 3K. ¿Lo vieron? Altura 2, base 3. No significa que la altura vale 2 metros y la base vale 3 metros, explícitamente, sino que hay una relación 2 a 3. Es decir, que si la base, si la altura valiera 2, la base va a valer 3. Y así sucesivamente, porque hay una relación entre ellos. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Sencillo, trajemos nuestra fórmula del área. Área va a ser igual a qué? A base por altura. ¿Cierto? Entonces, el área es 216 metros cuadrados. ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la base, que en este caso va a ser 3K, por la altura, que en este caso va a ser 2K. ¿Bien? Entonces, tenemos que 216 metros cuadrados van a ser igual a 3 por 2, 6. Y K por K, K al cuadrado. ¿Bien? Este 6, que está multiplicando a la K al cuadrado, va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, 216 metros cuadrados sobre 6 va a ser igual a K al cuadrado. ¿Bien? Ahora, entonces, decimos, ¿cuánto es? 216 entre 6 va a ser igual a 36 metros cuadrados. Va a ser igual a K al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta K? Eliminar ese cuadrado de ahí. Raíz de un lado y raíz del otro lado. Entonces, básicamente podemos decir que K va a ser igual a que 1. Raíz positiva de 36 va a ser igual a 6. Y raíz de un metro cuadrado va a ser igual a 3. Entonces, ya tenemos que K, K, que es la razón, va a ser igual a que? A 6 metros. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si sabemos que la altura es igual a 2K, entonces la altura va a ser igual a 2 por 6 metros. y si la base es igual a 3K va a ser igual a 3 por 6 metros entonces vamos a tener nuestra respuesta por acá bien entonces la altura va a ser igual 2 por 6 12 metros de alto y la base va a ser igual a 3 por 6 es decir 18 metros esas serían las dimensiones del bien perfecto entonces aquí tendríamos nuestra respuesta ya hemos llegado acá